¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer? Para honrar tu nombre Jesús Ni toda una vida, ni largas distancias Podrán medir tu majestad Eres más de lo que puedo expresar Eres más de lo que puedo mirar Traigo mi corazón rendido ante ti No es oro ni plata, es lo mejor de mí Es como aquel pernude del amado en ti Así me doy en adoración A ti Jesús, lindo todo a tus pies ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer? Para honrar tu nombre Jesús Ni toda una vida, ni largas distancias Por ti tu majestad Eres más de lo que puedo expresar Eres más de lo que puedo mirar Traigo mi corazón rendido ante ti No es oro ni plata, es lo mejor de mí Es como aquel perfume derramado en ti Así me doy, así me doy En adoración, en adoración A ti Jesús, rindo todo a tus pies Eres más de lo que puedo expresar Y eres más de lo que puedo mirar Traigo mi corazón rendido ante ti No es oro ni plata, es lo mejor de mí Es como aquel perfume derramado en ti Es como aquel perfume derramado en ti Así me doy en adoración A ti Jesús, rindo todo a tus pies A tus pies Traigo mi corazón rendido ante ti No es oro ni plata, es lo mejor de mí Es como aquel perfume derramado en ti Así me doy en adoración Así me doy en adoración A ti Jesús, rindo todo a tus pies Solo a tus pies Así me doy en adoración En adoración A ti Jesús, rindo todo a tus pies A ti Jesús, rindo todo a tus pies Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Tú estás aquí, Tú estás aquí Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Tú estás aquí, Tú estás aquí Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí 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 Tú estás aquí, Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Jesús Jesús Maravilloso Jesús 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 Declaro su nombre Jesús 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 El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Tiembla a su voz Tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Él es el dolor de un rey Testigo en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Día a día Él está Día a día El tiempo está En el principio y el fin Principio y el fin La dignidad en Dios El Padre y el Espíritu Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Tienes digno de alabar Y me servirá Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Dios Tu nombre sobre todo es Tu eres digno de alabar Y me servirá Y me servirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios 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 Y me servicio por Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Guantá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No hay nadie como tú. Gracias. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. He rendido todo Señor a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Seas glorificado. Exaltado en lo alto. Hoy adoro tu nombre. Jesús, santificado. Santificado, santificado, eres tú. Tú, glorificado, glorificado. Eres tú. No hay nadie como tú. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo al llover Al llover Rompe las fuentes del cielo al llover Al llover Rompe las fuentes del cielo Nuestro Dios reina, regocijese la tierra Alegrense las muchas costes, nubes y oscuridad alrededor de Él Justicia y juicio son el cimiento de su trono Fuego irá delante de Él y abrazará a sus enemigos alrededor Sus relámpagos alumbraron el mundo La tierra vio y se estremeció Los montes se derritieron como cera, como cera delante del Señor Delante del Señor de toda la tierra, los cielos anunciaron su justicia Y todos los pueblos, todos los pueblos vieron su gloria Todos los pueblos vieron su gloria Queremos ver su gloria A llover 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 Rompe las fuentes del cielo A llover A llover A llover A llover Rompe las fuentes del cielo A llover A llover Rompe las fuentes del cielo A llover 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 Queremos más Queremos más Queremos más de tu gloria Ven y llénanos Ven y llénanos Levanta tu voz en una canción De plegaria a nuestro Dios Una oración que salga de tu corazón Por más de su poder Más de su lluvia Sobre nuestra tierra árida Señor anhelamos más y más y más A llover 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 Necesitamos más de ti Sana nuestra tierra Señor Ven y llena Ven y llena esta casa de tu gloria Anhelamos tu poder A llover Señor anhelamos Señor A llover A llover A llover A llover Rompe las fuentes del cielo A llover A llover Padre En esta noche hemos venido hambrientos de ti Ven y llena esta casa de tu gloria Ven y llena esta casa con tu presencia Ven y llena el Señor nuestra vida con tu presencia Al mirar tu santidad Somos transformados a tu imagen Al mirar tu majestad Al mirar tu majestad Tu majestad De gloria en gloria cámbianos Señor Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria oh Jesús Ven y llena esta casa con tu gloria 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 La gloria postrera será mayor que la primera La gloria postrera será mayor que la primera La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria oh Jesús Aumenta en mí tu gloria oh Jesús Es luz, ven y llena de alción, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad somos transformados a tu imagen, al mirar tu majestad. De gloria en gloria cámbianos Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postera será mayor que la primera. Aumente a ti tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Aumente a ti tu gloria, oh Jesús. Aumente a ti tu gloria, oh Jesús. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Tengo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Cristo Tómame en tus brazos Cristo Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida En tus manos Y haz de mí Lo que tú quieras Tomaré Aquí estoy Toma me en tus brazos Cristo Toma mi vida En tus manos Y haz de mí Lo que tú quieras Toma me aquí Que estoy Toma me aquí Que estoy Toma me aquí Que estoy Déjame mirarte Muestra más de ti Enamórame De tu belleza En cada amanecer Tu amor florece en mí Soy todo para ti Jesús Al único Que adoro Eres tú Mi primer amor Mi tesoro Eres tú Al único Que santo Eres tú Como tú Nadie me ama Al único Que adoro Eres tú Déjame mirarte Déjame mirarte Muestra más de ti Enamórame De tu belleza En cada amanecer Cada amanecer Tu amor florece en mí Soy todo para ti Jesús Al único Que adoro Eres tú Mi primer amor Mi tesoro Eres tú Al único Al único Que exalto Eres tú Como tú Nadie me ama Al único Que adoro Eres tú Al único Al único Mi tesoro Mi tesoro Eres tú Al único Y salto Eres tú Eres tú Como tú Nadie me ama Como tú Nadie me ama Como tú Como tú Nadie me ama Nadie me ama Al único que adoro eres Tú Al único que adoro eres Tú Nadie me ama Nadie me ama como Tú Sé que hay montañas tan altas que No crees escalar Que un horizonte tan lejano que No crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Y aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad se ha de hacer De que ahora ten victoria no hay de que temer Si puedes creer 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 Confiesa que es así Confiesa que es así Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo algo de fe Confiesa que es así Confiesa que es así Confiesa que es así Si puedes creer Confiesa que es así Tan solo he vuelto Tan solo he vuelto Si puedes creer No importa en mi lado Dios tiene el poder Confiesa que es así Solo confía y saberás Que la batalla ganarás Si puedes creer Déjanos sentirte esta noche Queremos sentirte ¿Qué sería de mí? Si no estás aquí Moriré allí Al vivir sin ti No quiero más de ti Dame tu vivir Yo quiero seguir Tan cerca de ti Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no estás aquí Te puedo sentir Moriré allí Moriré allí Al vivir sin ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Dame tu vivir Te puedo más de mí Yo quiero más de mi amor Yo quiero más de mí Tan cerca de mí Te puedo sentir Ve ahora conmigo Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Sé que estás aquí No puedo sentir, tan seguido en mí Déjame sentirme Levanto tus manos al cielo y vamos a decir Te puedo sentir, sé que estás aquí Déjalo fuerte Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí 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 Te puedo sentir Grandioso es tu constante amor, que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios, envuélvenos. Manos en alto están ante tu inmensidad. Eres magnífico, Cristo, milagro del mundo. Te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. El cielo no podrá contener tu amor. Y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. El cielo no podrá contener tu amor. Y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. Cristo, milagro del mundo. Te amamos, Salvador, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico. Magnífico, magnífico, magnífico. Cristo, milagro del mundo. Te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico. Magnífico, 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 magnífico. Magnífico, magnífico, magnífico. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y mi hiel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir. A la gloria de Dios, la gloria de Dios, gigante y sagrada. Me carga en sus brazos, me caiga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y mi hiel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloriaCorecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante pan. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Y para quien no lo conozca, hablo de un amanecer, de un río de aves y un sol Que jamás ha salido y que solo saldrá para ti De la gloria de Dios vendrá tu bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios